19 ahí muchos de ustedes van a descubrir por primera vez un capítulo impactante hecho de los apóstoles el capítulo 19 y comenzamos ahí en la lectura versículo 17 dice la palabra de dios otra vez ahí hechos 19 y versículo 17 dice y esto fue notorio a todos los que habitaban en éfeso así judíos como griegos y tuvieron todos ellos y era magnificado el nombre del señor Jesús y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del señor otra vez verso 20 dice y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del señor hoy voy a hablar con ustedes sobre el tema cuesta arriba pero con el motor encendido cuesta arriba pero con el motor encendido estamos comenzando un nuevo año y tenemos que ir hacia arriba avanzando día a día semana a semana mes a mes tenemos ya casi 360 días por delante para recorrer y aquí hermanos este pasaje es inspirador el versículo 20 que nos cuenta que la palabra del señor crecía y prevalecía poderosamente este texto es parte de una cadena de versículos que hablan de que la iglesia crecía que la iglesia aumentaba que la iglesia se multiplicaba y hasta que llega a este pasaje donde nos dice que la palabra del señor crecía poderosamente donde sucedía todo esto en la ciudad de Éfeso en este lugar el apóstol Pablo desarrolló un ministerio de predicación de la palabra durante dos años dos años entero el apóstol Pablo se dedicó a predicar la palabra aquí Éfeso era una ciudad que tenía unos tres millones de habitantes muchísima gente tres millones de habitantes Éfeso formaba parte de la antigua Grecia luego se lo ubica en el mapa en lo que se conoce como el Asia Menor y el Asia Menor es lo que hoy conocemos como Turquía hoy Éfeso está en territorio turco así que ahí ese es el lugar del ministerio era un lugar de una vida comercial muy poderosa era un lugar de una vida social muy activa y Éfeso era una sede religiosa ya que en esta ciudad estaba el templo de la diosa Artemisa a quienes los romanos le llamaban Diana y aquí en la Biblia aparece con ese nombre el nombre de Diana la Diana de los Efesios y ahí Pablo tenía que predicar él tenía actividad misionera y un misionero tiene que cubrir todo el terreno y tiene que predicarles absolutamente a todo el viejo lema bautista decía un bautista un misionero y eso tenemos que recuperarlo para nosotros cada bautista debe tener un corazón misionero una actividad misionera un trabajo a favor de las almas el templo de Diana hermanos era considerada la séptima maravilla del mundo la séptima maravilla del mundo la construcción de ese templo por un tal Creso llevó que fue el que la inició llevó 120 años la construcción de ese templo ese templo tenía como medidas 115 metros 115 metros de largo por 55 de ancho tenía 127 columnas todo el mármol era lo que dominaba y eso es lo que lo hacía algo tremendo a ese edificio imagine usted más de una cuadra de largo y más de media cuadra de ancho allí en ese templo de Diana se desarrollaban diferentes actividades allí había un tribunal donde se ejercían juicios estaba el culto a Diana porque Diana era considerada la diosa de la vegetación también a Diana se le consideraba la señora de la fiera salvaje pero principalmente el atractivo de Diana o Artemisa era como la diosa de la fertilidad y de la sexualidad esto era lo que hacía realmente de Éfeso una ciudad inmoral y entonces allí estaba el hombre de Dios el varón de Dios el misionero Pablo predicando dentro del mismo templo de Diana no sólo había un tribunal donde se realizaban juicios había un banco donde se hacían operaciones económicas y entre otras cosas había una de las bibliotecas más grandes de la historia funcionaba allí adentro y al lado de esa biblioteca había un pasillo que llevaba hacia un lugar escondido donde se ejercía la prostitución el cálculo de los historiadores dicen que había cerca de mil sacerdotisas que ejercían la prostitución y eso era lo que atraía el turismo y las multitudes y eso era lo que hacía a Éfeso una ciudad famosa y ahí estaba el hombre de Dios y ahí está nuestro mensaje frente a esa realidad él tenía que estar cuesta arriba pero con el motor encendido si quería servir a Dios no era un terreno llano no era un terreno fácil era un terreno cuesta arriba y el varón de Dios iba a tener el motor encendido para eso los días que nos tocas vivir a nosotros no son diferentes a los de Pablo y este año que comienza tenemos que asegurarnos que nuestro motor está encendido porque va a haber tramos que vamos a tener que ir cuesta arriba así que la primera cosa que yo veo aquí en la vida de Pablo es el siervo el mensajero para que nosotros podamos hacer un ministerio para Dios un trabajo para Dios tenemos que tener esa conducta la conducta de siervo la conducta de ser un mensajero observe aquí en Hechos 19 versículo 8 ahora Hechos 19 verso 8 dice y entrando Pablo en la sinagoga habló con de nuevo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios pero endureciéndose algunos y no creyendo maldiciendo el camino se acuerdan que Pablo era un perseguidor del camino perseguidor de Cristo y de las doctrinas de Cristo y aquí había gente dice maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano y así continuó por espacio de dos años de manera que todos los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús otra vez dice todos los judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús ese tiene que ser el enfoque del misionero ese tiene que ser el corazón del misionero que todos escuchen la palabra del Señor Jesús y ahí está el dato que les mencioné hace unos minutos dos años trabajando en ese lugar ahora dice que Pablo se metía en la escuela de uno llamado Tirano sabe que era esa escuela hermanos era lo que en los tiempos modernos llamamos un baño sauna a un doctor en Santa Cruz de la Sierra me llevó un día a un baño de estos saunas y era un lugar donde había allí como como si fuera un motor ahí algo como un hierro y había todo un olor a eucaliptus y todo así y el calor empezó a aumentar y entonces después había que ponerse sal en el cuerpo y todo eso pero en ese tratamiento el doctor después me llevó otro día a otro baño sauna y este ya era algo húmedo no era de ese estilo era algo totalmente diferente esas clases de saunas modernos era lo que aquí funciona con el nombre de una escuela la gente se sentaba allí principalmente los filósofos se sentaban a tomar esos baños de vapores y allí discutían sus ideas y florecían las ideas y la manera de ver al mundo y de cómo observaban la vida eran los lugares para los debates y Pablo iba y tenía el ministerio ahí este versículo yo lo puedo usar en mi defensa si alguien me critica de que voy al fútbol para predicar la palabra de Dios porque si yo predico entre los futbolistas que diremos de Pablo que predicaban un sauna durante dos años y ahí iba y los encontraba todos los sabios de la época los intelectuales de la época los sabiondos los que se creían los sabios todos los libres los libres pensadores y allí entre vapores él predicaba la palabra de Dios presentaba el nombre del Señor Jesucristo en esta escuela llamada Tirano la gracia de Dios tocó a Pablo la gracia de Dios lo alcanzó lo salvó y le encendió el motor y ahí está el misionero con el motor encendido predicando la palabra de Dios esta iglesia de Éfeso comenzó con un matrimonio que también comenzó la iglesia en Roma era Aquila y Priscila si ustedes miran el final solamente volteen la hoja no vamos a leer los textos pero dice ahí el capítulo 18 verso 24 dice llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría balón elocuente poderoso en las escrituras y éste había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor y aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios bueno dije que no iba a leer pero leí y ahí estaba Apolo un joven predicador con voz de trueno una voz potente no sabía mucho de la Biblia su conocimiento era limitado acerca del bautismo que hizo Juan el bautista y alguna cosita más pero ahí estaban lo que yo siempre le llamo los viejitos divinos Aquila y Priscila un matrimonio impactante y ellos cuando lo escucharon vieron ahí un diamante en bruto dice ese muchacho hay que enseñarle y le instruyeron más acerca de cómo predicar y después Apolo llegó a ser uno de los grandes hombres de aquella iglesia de los primeros tiempos ya que en Corinto la gente se dividía algunos preferían a Pedro otro a Pablo y otro a Apolos el muchacho creció aprendió Aquila y Priscila le enseñaron correctamente la palabra de Dios y aquí estaban ellos en Éfeso estos predicadores de este nivel estas vidas consagradas como Apolos Aquila y Priscila pero después en el tiempo Pablo llevó a uno de sus discípulos Timoteo fue pastor en Éfeso y después Pablo fue el predicador por estos dos años y después de Pablo vino Juan el apóstol Juan el apóstol fue el predicador en Éfeso y saben según la historia quién se congregaba allí en esa iglesia María la mamá del Señor pues eso enseña la historia que María era uno de las asistentes ahí en la iglesia de Éfeso es decir que esta iglesia se transformó poderosa porque el enemigo allí tenía realmente un bastión poderoso la diana de los Efesios ya tenía que tener hombres y mujeres con el motor encendido para ir cuesta arriba predicando la palabra de Dios no podían ser frenados por toda esta fama y por toda esta actividad religiosa comercial y pecaminosa que tenía Éfeso así que lo primero que vemos aquí es un siervo un mensajero y cuando Dios mira nuestra iglesia bautista Maranata quiere encontrar en este mes de enero un siervo un mensajero quien va a estar en este mes de enero con el motor encendido predicando y enseñando y hablándole a otros y animando a otros a venir a escuchar la palabra del Señor para poder guiar a almas escrito hermanos necesitamos estar con el motor encendido en este año en segundo lugar lo que aprendemos aquí es que Pablo tenía un ministerio con poder si realmente queremos glorificar al Señor necesitamos un ministerio con poder observe aquí capítulo 19 versículo 11 capítulo 19 versículo 11 dice y hacía Dios no los pentecostales Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo quien hacía los milagros Pablo o Dios Dios hacía los milagros dice por mano de Pablo de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían aquí está un hombre un mensajero un siervo y ahora Dios le da un ministerio con poder cuál va a ser nuestro ministerio en este año todos nosotros tenemos por Dios designada una tarea específica en su obra tenemos que saber y entender cuál es nuestro puesto en la batalla cuál es nuestro lugar en la obra la mayoría puede llegar a decir yo no sé pero tiene que saberlo tiene que enterarse tiene que hablar con Dios y tiene que decirle en qué lugar me vas a poner aquí estoy con el motor encendido y aunque el año se me ponga cuesta arriba mi motor está encendido para servirte Señor dime en qué lugar de la obra tengo que ocupar ahora mire hermano lo que Dios busca es gente que en su currículo tiene derrotas Dios busca gente que en su currículo tienen fracasos golpes de la cabeza contra la pared la nariz contra el piso porque esto era Pablo era un hombre que tuvo muchos fracasos él tuvo como meta principal en su vida pasada destruir al cristianismo y destruir a Cristo y no lo logró y aquel perseguidor de la iglesia se volvió después en un fervoroso predicador del evangelio fracasó en sus intentos de terminar con el cristianismo hay muchas cosas que Pablo cuenta en el texto de Filipenses cuando dice muchas cosas que para mí antes eran ganancia las he estimado como pérdida y como basura para ganar a Cristo ahí en esa basura en ese basural de su historial estaban todos los fracasos las frustraciones todo lo que hizo mal en la vida a ese hombre fue buscar Dios y nosotros que nos quejamos y nosotros que a veces escuchamos algunas personas de la familia o hermanos o al mismo diablo que nos dice en el oído y dice no eres bueno para nada nunca vas a ser un hombre de Dios nunca vas a ser una mujer de Dios nunca vas a poder servir a Cristo hay mucha gente que forman parte de la comisión de agua fría que intentan apagar el fuego de Dios que está en nosotros pero cuando el diablo viene a desanimarme y me recuerda que soy un don nadie un bueno para nada yo tengo que decirle pero yo tengo el motor encendido este año yo sé que la vida es difícil yo sé que se me pone cuesta arriba pero tengo el motor encendido sabe que hermanos aquí vemos un siervo un mensajero mañana voy a hablar más de eso en segundo lugar vemos que tenía un ministerio con poder dice que Dios hacía muchos milagros por medio de Pablo él sabía a qué estaba en la iglesia y él supo transmitir eso cuando en segunda de Timoteo 4 5 le dice a él que tenía que aprender a soportar dolores le dice haz obra de evangelista cumple tu ministerio y ahora y ahora cuál es nuestro ministerio voy a ser el portero de la iglesia el cocinero el maestro de la escuela dominical el que forma parte de la alabanza voy a ser el que va a formar parte del grupo de los predicadores en la iglesia quien soy yo en la iglesia necesito tener un lugar porque en ese ministerio en ese mensajero Dios me va a dar de su poder así a milagro Pablo Dios era el que le había dado el poder para eso en tercer lugar hermano lo que vemos en esta vida de en éfeso vemos a un siervo un mensajero vemos el poder de Dios obrando en él y lo tercero que veo aquí es que alrededor de Pablo había un movimiento agitador o sea que donde Pablo pasaba no todo quedaba igual se notaba que había pasado quedaban secuelas y huellas de su mensaje observe aquí este capítulo 19 versículo 23 algunas de las cosas que Pablo logró con su prédica en éfeso aquí capítulo 19 verso 23 dice hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza pero veis y oís que este Pablo no solamente en éfeso sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo grande es Diana de los Efesios un detalle más verso 34 dice pero cuando le conocieron que era judío todos a una voz gritaron casi por dos horas grande es Diana de los Efesios ahí tienen una idea del cuervor que tenían todos esos religiosos por su diosa Diana que es lo que estaba sucediendo aquí hubo un movimiento agitador el misionero predicó la palabra de Dios aquí y allá su motor estaba encendido todos sabían que había algo de Dios y hasta que aparece un tal Demetrio que ve peligrar su negocio dice las riquezas y y junta a los otros del gremio ahí estaban reunidos y les dicen miren que este Pablo le está enseñando a la gente que no son dioses los que son hechos de mano es como que nosotros vayamos a la fiesta de la cita no empezamos a gritar todo eso es malo que vayamos a la tanta guagua ahí el 2 de noviembre ahí eso lo bajan los espíritus a tomar agua eso no es verdad se imaginan nosotros ahí algo así y Pablo le estaba diciendo esto es su negocio esa diosa esos templecillos esas cositas chiquitas que hacían para vender y que venían los turistas y les dejaba mucha plata era un gran negocio dice Demetrio este hombre nos está arruinando el negocio y pongamos atención porque no es solamente acá en Éfeso por toda Asia su predicación está haciendo la gente retroceder del culto idolátrico del templecillo hoy están creyendo en Cristo así que ese misionero con el motor encendido se volvió en un agitador allí hermanos las aguas se removieron allí no tenían paz estos impíos porque la palabra del Señor era predicada por Pablo ya se metía por horas y horas predicando por todos lados sembrando la palabra del Señor llevando adelante el mensaje de salvación y el fanatismo religioso trató de apagar la voz del evangelio y por dos horas en la multitud se levantó y decía grandes Diana de los Efesios imaginen cientos de personas gritando a coro a favor de su diosa pero no podían apagar la voz de un misionero porque este tenía el motor encendido este estaba para servir a Dios estaba preparado para servir a Dios este hombre estaba para impactar aquella generación y nosotros también tenemos que estar en el motor encendido y este año tenemos que impactar este tiene que ser nuestro año este tiene que ser va a ser difícil si va a ser cuesta arriba si pero vamos a tener el motor encendido también y por último hermano un siervo un mensajero un hombre un hombre con el poder de Dios un hombre que con un movimiento agitador y lo último que veo aquí era un hombre que era candidato al bronce al monumento un mensajero hermanos un ministerio un movimiento y un monumento ahora observe de que se trata esto busque por favor primera de Timoteo voy a sacar ahora de hechos en la parte final y primera de Timoteo el capítulo 1 este es un pasaje que hemos usado muchas veces pero es tan impactante hermano dice así la palabra de Dios primera de Timoteo el capítulo 1 versículo 12 dice la palabra de Dios Pablo es el que escribe y dice doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio en otras palabras está diciendo me puso en la obra con el motor encendido me puso en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia ni incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús y ahora escuche bien esto dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero ahí está el hombre con el motor encendido estaba primero en la lista de los pecadores él dice fui injuriador fui blasfemo está en otras palabras está diciendo dije groserías en contra de Dios malas palabras insulto en contra de Dios pero le doy gracias a Dios porque Cristo me salvó y ahora me mira como que soy fiel y me puso en el ministerio me dejó en su obra con el motor encendido para predicar pero yo quiero que todos sepan que entre los pecadores soy el primero dice Pablo y ahora mira el texto que sigue el 16 dice pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna en otras palabras Pablo está diciendo si la gracia de Dios y la obra de Jesucristo puede salvar a un pecador como yo entonces esto Dios lo hace para que el peor de los pecadores el que se sienta el peor de los pecadores pueda saber que también puede ser alcanzado para vida eterna está recordándonos la gracia de Dios está recordándonos el poder de la gracia de Dios nos está recordando el poder de la palabra de Dios nos está recordando la misericordia de Dios que el pecador que pueda ser aún el peor ese puede ser salvo por Cristo y el Señor le salva y lo pone en la obra con el motor encendido para que se vuelva un misionero un predicador un hombre una mujer que hable de Cristo Jesús de salvación eterna con otros pues aquí es lo que estamos viendo hermano hubo un hombre que es todo un símbolo para nosotros era Juan el Bautista un pasaje que muy seguido lo recordamos en este púlpito dice el evangelio de Juan 5 verso 35 que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y vosotros quisiste regocijarse en su luz era una antorcha que ardía ese hombre estaba encendido para Dios era un fuego caminando predicando la palabra de Dios él impactó su generación dicen muchos de ustedes los de su tiempo los de su época se regocijaron en su luz eso quiere decir disfrutaron del mensaje de la predicación del ejemplo de ese hombre consagrado dedicado a Dios porque Juan el Bautista también era de andar con el motor encendido por eso trascendió en su generación impactó su generación y cuando estamos hablando de estos hombres dignos del bronce de un monumento no es porque nosotros vamos a adorar a Pablo o vamos a adorar a Juan el Bautista sino que lo que nosotros no lo vamos a perder de vista porque necesitamos seguir su huella necesitamos hermanos seguir su testimonio reluciente un día hace muchos años ya más de 20 habíamos ido a Disneylandia un día entero en Disneylandia ni siquiera recorrimos la mitad de tan grande que era habíamos empezado a ver todo lo que era Hollywood pero el pastor uno de los más grandes hombres de Dios de nuestra generación hoy ya tiene casi 80 años él dijo dice prepárense éramos como 5 o 6 pastores allí dijo prepárense porque esta tarde les voy a llevar al cementerio y nosotros nos miramos y nos sentamos más que ¿cómo se lo pudo? estuvimos en Disney y estábamos en Hollywood y ahora nos quiere llevar al cementerio pues sí nos llevó al cementerio el cementerio era enorme y nos empezó a parar frente a allí algunas obras arquitectónicas con nombres y dice éste era un predicador famoso este hombre un día se subió allá en aquella montaña de Escolto y vio todas las luces de la ciudad y él dijo cada una de esas luces representa una familia una persona y yo tengo que ir y nos contó la historia de eso y nos llevó a otra tumba y dijo éste hombre fue salvo de esta manera su vida estaba consagrada y nos llevó un montón de tumbas una excursión por el cementerio y que eran todos esos monumentos eran testimonio vivo de hombres que fueron instrumentos de Dios de personas que vivieron esta vida con el motor encendido sirviendo al Señor y eso se trata de un monumento es el recuerdo no queremos un monumento para adorarlo sino para recordar el testimonio de aquellos hombres que anduvieron con el motor encendido sirviendo al Señor en esta vida y éste es Pablo y éste es Juan el Bautista y éste es Apolo y es Aquila y es Priscila gente que anduvieron con el motor encendido sirviendo a Dios voy a terminar de esta manera una iglesia hermano que se encierra una iglesia que no habla de Cristo a la gente una iglesia que no predica una iglesia que no anuncia el Salvador a otras personas es una iglesia que cava su propia tumba si nosotros no hablamos del evangelio con otras personas vamos a estar cavando nuestra propia tumba eso es lo que el diablo ha logrado en tantísimas congregaciones que se han vuelto hermanos morgues espirituales llenos de canáveres que cantan y que van a las reuniones y se visten y se ponen faldas de lujo y sacos y corbatas de lujo y van ahí hermanos pero su cadáver son como aquellas figuras de ese pie del valle de huesos secos en gran manera esa es la realidad de la iglesia de nuestros días como ese valle seco de huesos secos en gran manera pero yo quiero terminar con este recuerdo es algo que el señor nos dejó registrado en el evangelio de Juan capítulo 5 donde él llegó a un lugar a un estanque que se llamaba Betesta por donde usted miraba estaba lleno de gente enferma gente postrada paralíticos y había allí a un hombre y el señor Jesucristo le vio en su lecho y le preguntó si él quería ser sano el hombre le dijo señor dice como puedo ser sano dice si cuando subo yo al estanque otro ya baja sano y dice ahí el evangelio que de tanto en tanto un ángel venía y agitaba las aguas y el que subía primero al estanque descendía sano ese hombre no podía siempre había otro antes que él que encontraba la sanidad Jesús le dijo toma tu lecho y anda pero esa historia yo quiero usar hermano porque ese ángel venía y agitaba las aguas la palabra ángel significa mensajero y yo quisiera ser un mensajero e invitarles a ustedes que en este año podamos ser esa clase de mensajero que llevemos bendición a los que están enfermos por el pecado los que están infectados por el virus del pecado que puedan conocer a Jesús como el salvador pero que seamos nosotros los promotores de agitar el agua de remover el agua para que se produzca la bendición y la salvación a la gente eso lo podemos hacer nosotros no va a ser fácil va a ser cuesta arriba y por eso necesitamos este año comenzar con el motor encendido ahí está si Pablo lo logró en Éfeso nosotros lo podemos lograr en este lugar donde el Señor un misionero un corazón dedicado un corazón consagrado un misionero con el motor encendido vamos a orar al Señor te damos gracias Padre en esta hora gracias por tu palabra por ese fuego que encendió al apóstol Pablo para ser ese gran predicador en Éfeso y en tantos lugares gracias porque es un hombre de motor encendido que dejó huellas para que nosotros podamos seguir y oramos Dios para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida agite nuestra alma nuestra vida interior que podamos que podamos despertar reaccionar y volcarnos a la acción porque hay todo un mundo para predicar porque hay almas necesitadas y para poder alcanzarlas con el mensaje del Evangelio necesitamos tener el motor encendido bendice tu palabra Dios bendice nuestras vidas y ayúdanos Padre mensaje de mañana para que tú sigas obrando y tocando nuestros corazones que podamos estar firmes constantes creciendo y sintiéndote a ti Señor que eres nuestro Salvador Jesucristo bendice esta reunión todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo Amén el bueno hay que tomar esa decisión